¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a reaccionar al capítulo número 19 de Nanatsu no Taizai Ya me dijeron que en el capítulo que sigue es donde sucede lo inevitable Bueno, entonces, nada, solamente queda sufrir en agonía Y... eso Me voy a poner del lado de esta pantalla para que por acá se pueda ver el capítulo Bueno, parte del capítulo Uy, no aparece el activar Windows esta vez Windows se lo quiero, en fin Bueno, y ahora sí, empecemos Claro, acá Miliodas dice de que Escanor ya está utilizando su energía vital para pelear con el Rey Demonio Porque ya el minuto de The One, creo que es, ya había terminado Y aún así no había acabado con el Rey Demonio No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver The One, ahí está Sí, me confundo con Saisan y The One, ya bueno Tiembla, tiembla Tiembla, tiembla Pero ya les dijo de que no intervengan con el que resiste, capítulo 19 ¿Por qué están en guardia haciendo vaga pelea? Ay, yo me metería en la pelea, no me importa si Escanor se molesta o luego me pega o algo, no sé Me encantó el de evitar que se muera, cualquier cosa Y se metieron todos Al fin, al fin, me estaban mirando ahí como unos mudos y ahora están interviniendo Muy bien, muy bien Oye, es bien grande Escanor En esa forma O sea, sí me había dado cuenta antes pero ahorita que están así es como, wow, la diferencia es enorme Maltrato laboral, no es mentira No es mentira Que pesado para levantarse ¿Otro Enduro? No puedo... Ya bueno. Bien dicho, Meliodas. Bien dicho. ¿Están volando? Siempre me quedó la duda de si Ghostar volaba. Porque lo he visto varias veces en el aire, pero no sabía si estaba solo saltando o estaba volando. En el caso de Van, él sí puede estar saltando o siendo elevado por el poder de Merlin. Así. Tiembla, tiembla. No. 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 No, 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 no. Ya le está ganando Jajaja, él está más preocupado de que la otra no le vaya con el chisme a Meliabas Ha sido chévere A todo esto, si él es el papá de Celdris y Meliodas, ¿quién es la mamá? ¿O es que simplemente crean seres y ya está? Dudo es que no dejan dormir Al fin lo dañan de gravedad ¿Por qué regresó? Ah, está saliendo del cuerpo de Celdris Ya Pero son los 10 mandamientos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me Meliodas? ¡Van! ¡Ay! Lo amo ¡Ay! ¡Ay! Y dije, ¿Me Meliodas? ¡Player crackle! ¡Muy lo mal! Ah! ¿Por qué? Ay, ¿por qué sin eso? Ya, bueno, en fin Ah, sí, sí, de razón Ay, no me digas que... Ay, ya, ya está cayendo Pensé que se iba a esparcir por todo el mundo así Y no, ya No, 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 no entiendo Bueno, según la película La mamá de Hawk es bien fuerte Ay, ella se fue de tantos episodios Se dejó liar Ay, estaba enamorada de Meliadas, ¿no? Es como si fuera el fin del mundo, ¡qué miedo! Me da risa, acá todos están como que abrazados a su amada Y a hacer qué debo hacer Creo que muchos somos como Hauser en esta escena ¿Qué es eso? No, 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 no Tienen una razón para acabar con Meliadas, o sea, tienen un objetivo después de todo esto ¿Por qué Hauser está sonrojado? Ya acabo Bueno, terminó Y terminó el capítulo Por una parte vemos que el rey demonio ya va a ser derrotado Y por otra parte también sabemos que Escanor va a morirse Me han gustado estos capítulos en donde hemos visto a los siete pelear juntos O bueno, aunque ahora recién se los ha visto, ¿no? Antes era solamente o bien Escanor, o bien cinco de los siete, o cuatro de los siete, o tres de los siete Y esta vez han sido como los siete Me gusta, me gusta El siguiente capítulo sí va a estar fuerte Porque ya, ¿no? Ya todos sabemos lo que va a pasar en el siguiente capítulo Ya sea por los spoilers Ya sea porque han oído el manga Pero bueno Hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó dale like Eso me ayudaría muchísimo Compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más videos Si te gusta este tipo de contenido Yo los veo en un siguiente video Cuídense mucho Bye, bye